Estrellas Azul Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Que tu mirara ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y al ser de tu cuerpo todo un manuscrito No, 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 no Quiero ver bailar tu celo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvide tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa estresa Voy a querer malicia y con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarla aquí tengo la... Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh, oh Para que te acuerdes si no estás conmigo